Autoridades educativas de Nuevo León firmaron el anexo técnico del convenio de colaboración con UNICEF México, mientras anunciaron que entre los programas que se implementarán de manera conjunta destacan prevención y resolución pacífica de la violencia, primera infancia, migración, inclusión, así como desarrollo de las habilidades STEM. En la reunión estuvieron la titular de Educación Sofía Leticia Morales y Jana Monsiváis, oficial de Educación de UNICEF México, como parte del acuerdo interinstitucional.